¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevísimo video para el canal. El día de hoy les traigo el supremamente corto capítulo 200 o actualización 245 del increíble y espectacular manga The One Punch Man, el cual tiene como título ¡Bendecidos! Ya sabiendo esto, sin más preámbulos, ¡empecemos! Músculo musculoso agonizaba del dolor. ¿Por qué no me mataste? ¡Pudiste haberme cortado la cabeza fácilmente! Pero Flash le comentó que, como dicen, incluso los insectos más pequeños tienen alma. Y pensó en dejarlo al menos escuchar la verdad acerca de la aldea antes de morir. Sonic estaba intrigado y a la lejanía se mostraban a los ninjas. ¿Eh? ¿Dios? ¿Dices qué? Preguntó Fuerza Violenta. A lo que Flash contestó que sí, ya que ellos creían que la aldea era un campo de investigación para crear sirvientes de Dios, similares a ese hombre. Desde una temprana edad, tomar su humanidad, torturarlos con un entrenamiento hasta llegar a sus límites. Sonic, tuviste lo que yo vi bajo tierra, ¿verdad? Ese cubo se usaba para probar la idoneidad de la gente como secuaces de Dios. Si no eres digno, tu vida está perdida. Sonic escuchaba atentamente. Y Flash continuaba diciendo que la apariencia de que la aldea es un campo de entrenamiento para asesinos solo era una fachada. Porque en otras palabras, todos ellos fueron enviados afuera exitosamente como asesinos desde la perspectiva de ese hombre. No fueron los mejores, sino unos completos fracasos. ¿Ninjas celestiales? ¡Qué tontería! Dejarse embaucar y seguir el juego no sirve de nada. ¿Les arrebataron sus vidas enteras y aún así no entienden? Les preguntó el héroe. Sonic le preguntó si todo eso era cierto. A lo que Flash y Flash le contestó que si no le creía, podía buscar a Blast y preguntarle el mismo. El cual estaba cerca para variar. Jeje, Sonic y Flash se percatan. ¡Los ninjas celestiales se burlaban! Frente a Sonic y Flash, nuestras vidas robadas, ¿dices? ¡Qué presuntuoso! ¿Por qué supones que no fueron ofrecidas? Flash y Sonic los miraban. Y fuerza violenta les preguntó si se habían vuelto insatisfechos con la ilusión de vivir su propia vida tan egoístamente albergadas desafiando las enseñanzas de la aldea. Y él seguía sin entender cómo pensaban los desertores. ¡Haz de saber que los ninjas solo encontraremos nuestro lugar de descanso final! Si cumplimos con las obligaciones que se nos han encomendado. Quien sea el maestro al que servimos, debemos entregar nuestras vidas por él. ¡Sabandijas que han olvidado el deber curado de un ninja! ¡Nosotros, los ninjas celestiales, estamos bendecidos! Jeje, bendecidos, bendecidos, bendecidos. ¡Tienes razón! ¡Bendecidos! Decían los ninjas celestiales frente a Sonic y Flash y Flash. El héroe se los queda viendo. Ya no se les puede ayudar, entonces los mataré, dijo Sonic. Y viendo de la tempestad, comentó que estos eran unos malditos robots. En ese momento, fuerza violenta comenzó a estremecerse. ¡Qué de moho! Y en ese instante, los cuerpos de los demás ninjas celestiales comenzaron a retorcerse. ¡Ese hombre finalmente ha llegado! ¿Qué? No hay duda que pronto se darán cuenta de que ser asesinados por nosotros habría sido mucho más agradable. Al consumir sangre humana y órganos, ¡ese hombre ha nacido de nuevo! ¡No hay futuro para ninguno de ustedes! ¡Oh, maestro! ¡Es nuestra sangre y entrañas lo que deseas! Y en instantes, chorros de sangre salen de los ojos y la boca de fuerza violenta. Flash y Sonic se percatan. Y los ninjas de The Ninto les pasaba exactamente lo mismo de una manera brutal. Flash y Flash y Sonic no podían creer lo que ocurría. Los ninjas celestiales cada vez más eran destrozados. Y en el aire se formaba un cúmulo de sangre y entrañas. Posteriormente se vuelve una masa de carne y sangre. Los ninjas celestiales quedaron completamente muertos. ¡Y luego comienza a comprimirse! De él emerge un individuo, quien al final los absorbe por completo. Sonic y Flash miraban al sujeto en el aire, el cual aterriza frente a ellos. ¡Y este era Boy del Vacío! El cual de su cuerpo emanaba humo por doquier, manchado de sangre absoluta. Mientras una sonrisa malévola se mostraba en su rostro. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si les gustó la narración, no olviden suscribirse supremamente. Comentar con severidad qué les pareció el capítulo reciente. También recuerden dar su épico like como todos unos verdaderos héroes. Ya que eso me ayudaría un montón para que si el canal siga creciendo severamente. Y lleguen a más y más personas estas increíbles narraciones que hago con tanto cariño para ustedes estimados héroes. Por último, no olviden seguirme en Instagram y en mi página de Facebook. Ya sin más que agregar, les agradezco por estar aquí y hasta la próxima y cambio y fuera. ¡Bye! Y el líder de los malos estará aquí, pero quien los vencerá, Saitama Sensei. Wampos, Wampos, Wampos. Su nombre es Aitama, sería mortal, se verá. Su vida entera está vacía, busca descuentos, ca, 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 calvo, calvo. Wampos, Wampos. Su nombre es J, no es como un cyberjab. Ella está, su magia atrás no quedará. El grupo de los héroes que ves aquí, hará lo que sea junto al héroe Sensei. Wampos, 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 Aitama Sensei.